A partir de este momento, LV80, canal 10. Ha nacido el calor en la Argentina. Canal 10 de Córdoba, Cerro Osor. Canal 10 de Córdoba, Cerro Osor. Entonces, la música más convocante de los primeros años de la década del 60, por supuesto, era el tango. El tango era lo que más sonaba en la radio. Aparecía tenuamente un nuevo movimiento que le denominaban el folclore o los equipos o los grupos folclóricos. Pero era muy fuerte el tango por entonces, con grandes orquestas, con grandes cantores como Julio Sosa, que hacían realmente la música más popular en la Argentina por aquellos años. Pero aparece tenuamente el folclore y que tiene un gran auge a partir, por supuesto, de los festivales que se empiezan a dar en las distintas provincias, pero en particular en lo que tiene que ver con la provincia de Córdoba, con Jesús María, con Coquín. El folclore le duele mucho a Coquín porque a partir de estos festivales y la generación de grandes figuras o revelaciones, como se llamaba por entonces, las discográficas, las grandes disquerías, empiezan a grabar de estos conjuntos que ya tocaban en la Argentina, pero que por allí era muy difícil llegar a los medios y fundamentalmente grabar las placas discográficas. Es por eso que hoy vamos a hablar del folclore y en particular en esta primera parte, lo que tiene que ver con Córdoba, con el chango Rodríguez, un emblema, una gran figura por aquella década del 60, cantor, intérprete, compositor, que generó muchas letras que hoy son emblemas de la ciudad de Córdoba y de la provincia de Córdoba. De eso se trata en estos 60 del 10. Desde mediados del siglo XX, Córdoba fue el lugar de encuentro de la música popular. Es cuna de músicos que hicieron historia y de los festivales más convocantes. Todos los referentes del folclore comenzaron sus carreras desde nuestros escenarios. Esta noche repasamos los inicios de la música popular en Córdoba. ¿Cómo le va, Patricia? Gloria, estoy bien, ¿no? Gloria, Patricia. Gloria, Patricia Rodríguez. Sí. Bueno. Bueno, muy bien. Un gusto. Muchas gracias por venir, por compartir con nosotros estos minutos. Gracias. Vamos a hablar del chango Rodríguez, por supuesto. Del gran papá. Por eso estamos acá, ¿eh? Mira, es un gusto estar. Gracias por la invitación. Más que por la invitación, gracias por el reconocimiento a él, que se lo merece con todas las letras, ¿no? Porque creo que ustedes comprenden que dio identidad al folclore. Claro. Y realmente todos sus ritmos recorren el mundo actualmente. Entonces, eso es un orgullo que uno no cabe de la alegría que le da a lo del padre. Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Además, es un emblema de Córdoba siempre recordado. Hoy por hoy, a lo mejor, quizás el folclore, no como en aquellas épocas, en la década del 60, el 70, los 90. Pero además hay una característica, porque cuando se habla de Córdoba, se habla del chango Rodríguez. Cuando se habla de Alberti, se habla del chango Rodríguez. Y ha popularizado tantas canciones, pero quizás Lunita de Alberti y tantas otras más tan conocidas. Y fundamentalmente la que tiene que ver con aquellas letras que escribió mientras estuvo en la casa de San Martín como Lunita Cautiva, ¿no? Sí, Lunita Cautiva. Pero no nos olvidemos que es el creador de ritmos. Sí, claro. Especialmente del ritmo Marea. Y casualmente, yo lo que había descubierto en las obras, hay obras que están relacionadas a Colombia, al ritmo de Colombia, ¿no? Bueno, que es una hermosura escuchar eso porque es una combinación de ritmos latinoamericanos. Bueno, ¿qué le parece si vamos repasando y un poco recordamos aquellos hechos? Sí. Porque Canal 10 también fue protagonista por aquellas épocas. a partir de lo que primero se conoció como algo, como un trascendido, pero que tenía mucha fuerza, la posibilidad de que recuperara su libertad. Él estaba preso en la cárcel de San Martín. Sí. Se hablaba de que podría venir un indulto que finalmente apareció y fue confirmado después oficialmente. Cuando se confirmó oficialmente, Canal 10 empezó a seguir todas esas obras. Sí, sí, sí. Y bueno, nosotros estuvimos acompañándolo por entonces y vamos a recordar esta primera parte cuando él ya lo sabía, pero es trasladado de la cárcel de San Martín a la jueza donde era informado oficialmente que iba a recuperar su libertad. Lo vemos. Ahí estamos viendo en el momento en que precisamente llega a los tribunales. Fíjense ustedes en la vestimenta porque venía primero ahí con esa ropa, entra primero al secretario, que es un poco en definitiva quien le informa, aunque oficialmente le dicen que va a ser recibido por la jueza y que se va a hacer oficial aquel pedido por el presidente. Recuerden, era Juan Carlos Zonganía en ese entonces, el presidente de la Argentina. Se había hecho una movida importante por parte de los artistas, artista, lo que se llamaba por entonces la colonia artista, e incluso su mamá también había solicitado a Onganía la posibilidad de que se diera ese indulto. Se dieron varios para la Argentina, pero tres fueron para Córdoba. Uno de esos tres era precisamente el indulto al Zango Rodríguez. Porque él tenía que cumplir ocho años y en definitiva fueron cuatro después. Esa imagen que vemos es cuando la jueza finalmente es notificado de que va a recuperar su libertad y por lo tanto tiene que regresar a la cárcel San Martín a buscar sus cosas y ya de allí salir en libertad. Nosotros en esa oportunidad, le cuento, que además de acompañarlo hasta los tribunales, también lo acompañamos hasta la cárcel San Martín, nuestro compañero justo Roque Laje Anaya, que era el periodista de Canal 10, que es el que le hace y consigue con un permiso del director de la cárcel, le hacemos unos minutos antes que salga esa nota, que salga él en libertad. Y él pide cambiarse de ropa. Por eso las cámaras de Canal 10 lo esperan a que se cambie de ropa, se pone ese smoking, digamos, que era el mismo smoking que había utilizado para casarse allí en la cárcel. Para casarse en la cárcel. Lo que sí yo te cuento, cuando él salió a la cárcel, estaba como que desconocía lo que era Córdoba. Estaba como perdido. Claro, cuatro años había estado. Sí, y fíjate vos que justamente él quedó muy shockeado, muy impactado por el tema, porque a lo mejor en un acto de emoción muy aulenta no lo quiso hacer, después se dio cuenta, ¿no es cierto? Claro. Que había cometido un error. Pero en realidad era una persona con mucha sensibilidad. Pero con mucho carácter también. Para las letras que escribió se supone que tenés que tener esa sensibilidad. Bueno, pero lo repasamos porque conseguimos ese reportaje, se pone, digamos, ese frac o ese smoking, que era el mismo que había utilizado, y nuestro compañero le hace la siguiente nota. Buenas noches. Como es de público conocimiento, hace pocos días el Poder Ejecutivo acaba de dictar una ley indultando a tres penados que cumplían distintas condenas en los establecimientos carcelarios de la provincia. Entre los beneficiarios de esta resolución gubernamental se encuentra José Ignacio Rodríguez, más conocido por el pseudónimo del Chango Rodríguez, al quien ahora, Canal 10, entrevista en forma exclusiva. Chango, ¿qué siente usted al saber que dentro de pocas horas va a recuperar su libertad? Y, por supuesto, con una alegría inmensa, ¿no? Y un agradecimiento a toda la gente que, en fin, que ha colaborado a puestos sobre la neta de arena, entre ellos el público, el general, las revistas, la prensa del país, que, en fin, que a todos le agradezco precisamente a los amigos artistas. Usted ha estado prácticamente cinco años preso. ¿Cómo lo han tratado los otros penados con los cuales usted ha tenido que convivir? Muy bien, muy bien. ¿He sido uno más? Esta ha sido directamente desde la cárcel preintensaria una entrevista exclusiva al Chango Rodríguez de Canal 10. Buenas noches. Bueno, ahí lo veíamos, ¿no? Con ese fraco en el que se había casado. Tenemos una perrita para el final, que es conocida, pero vamos a ir recorriendo de a poco, porque, claro, ya la familia se había noticiado, incluso una vez que estuvo con la jueza, solamente tenía que hacer un trámite de rutina, que ir hasta la cárcel, buscar sus pertenencias, se cambió, buscó la guitarra y después ya sale al encuentro de sus familiares y de sus amigos. Sí. Su guitarra era su compañera. Claro. Aparte, me contaba mamá que él, cuando a veces era tarde, la noche o la hora que fuera, él se acostaba con la guitarra y estaba, era prácticamente su aliada, ¿no? Sí, sí, claro. Amaba la guitarra él. Y aprovechó porque hizo muchos temas ahí, ¿eh? Sí, y yo destacó... Incluso música para otros temas también. Sí, y yo destacó mucho el tema de lo que era excelente él, era en la parte rítmica y la mezcla que tenía de la escuela, dijera, de un conservatorio que había estudiado y de los ritmos que dijera el popular, que serían los rasgidos. Porque cuando vos vas al conservatorio, no te enseñan casi los rasgidos. Entonces, él tenía una innovación con todo eso, con todos los ritmos y con toda esa otra letra y esa exquisidad. Incluso la gente lo siente como que es muy dulce para cantar, porque tiene una mezcla de lo cómico, de lo romántico, ¿no? Entonces, es una cosa que... Bueno, tiene una mezcla de Riojaro y de Cordobés. Es que era Riojaro y trajeron de chiquito. Claro. Fíjate la vida, la de la copla, ese sentimiento que le ponía, que yo la amo como es, y las chayas, ¿no? Las chayas también. Sí. Vemos como cuando realmente recupera la libertad, ya ha recibido allí en las puertas mismas de la cárcel de San Martín. Ahí estamos viendo, ¿eh? Qué impacto. Una vez que ya he retirado, va a salir, es en la última parte, hacia el portón principal. Ahí se ven ya las últimas rejas, ya ahí la están esperando, ¿no? Su esposa es que estamos recién casados. ¿Cuánto llevan? Dos años, creo. Calculo que sí. Que eran dos años, año y medio. Yo tendría, cuando él salió, más o menos 11 años. Ya tenías 11 años. Más o menos. Sí, yo nací en 59. 59. Claro, y él salió en el 69, o 68. ¿Y vos te acordás haber ido? Sí, cuando era muy chica, mi abuela me llevaba. Ah, claro. Sí, sí me acuerdo. Lo que pasa es que a veces la gente piensa que no, pero a uno le queda un registro de todo eso. Y yo era como la más regalona de él. Ah, muy bien, muy bien ahí. Bueno, y el otro hecho, porque también le da hoy, a tantos años para atrás, en ese momento, nuestro compañero le pregunta de las canciones que ha escrito. Sí. Y entonces le dice, ¿cuál te gustaría cantar? Contando de lo que has hecho. Y él dice, bueno, he hecho esta canción que tiene mucho que ver, que es la luna cautiva. Que por primera vez la canta, digamos, no sé si en público, pero al tener público, al ser emitida por Canal 10, evidentemente es la primera vez, y a partir de allí, por supuesto, este tema musical ha sonado en los últimos 60 años, la famosa luna cautiva. ¿Querés escucharlo en el momento que la interpreta? Sí, por supuesto. Hace cinco años que ha estado aquí, ¿usted ha compuesto muchas canciones? Sí, 60 canciones he compuesto. ¿Nos podría hacer escuchar alguna de ellas? ¿Cómo no? Te voy a hacer escuchar una que es precisamente la que describe el problema mío, y la titulé luna cautiva. Después de que yo contraje matrimonio acá en la casa, con la que es mi compañera, mi gringa, ¿no? Muy bien, adelante. Lo escuchamos. Y luego estoy de vuelta, después de la de la cáncer, igual que la calandria, que asusta el vendaval, y traigo mil canciones, como arañitas secas, tus recuerdos de fogones, que no me logramos a mapear. Y traigo mil canciones, como arañitas secas, tus recuerdos de fogones, que invitan a matear, y vivís a tu rancho, a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sauzal. Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sauzal. Tu amor es una estrella, con cuerda de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Bueno, ahí está, la importancia que tiene hoy, porque fue la primera vez, y los cordobeses lo vieron por Canal 10 a partir de ese tema musical, que después, por supuesto, se hizo famoso, se grabó, estuvo en tantos festivales, y hasta el día de hoy sigue vigente ese tema. Incluso con esa frase, que mucha gente no lo sabe, que dice, tuve que hacer un alto por Toro Mañero, que es lo que lo llevó finalmente a la cárcel. Sí, sí, sí. ¿Siempre te dedicaste después a rescatar todo el trabajo de tu padre? Mira, para mí fue maravilloso poder rescatar lo de mi padre. ¿Por qué? Porque en realidad es conectarte con tu raíz. Claro. Esa es la base. Lo que yo quiero, que en realidad siga vigente lo de él. Agradezco inmensamente a todos los artistas que le dan un reconocimiento, pero también esto es para que cultura nos tenga en cuenta. Porque en realidad yo tengo unas propuestas, no sé si diferentes a todo, encauzando exclusivamente la obra de él, y me interesa muy mucho poder hacer cosas lindas que él ha dejado. Bueno, Gloria, muchas gracias, muchas gracias por venir, pero no te vayas porque todavía nos queda una sola pregunta que te la vamos a hacer un instante. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, bueno. Hacemos la primera pausa, ya regresamos. Muchas gracias. Bueno, Gloria, como te había dicho, la última pregunta y tiene que ver ¿qué significó para vos la televisión? La televisión es maravilloso porque nos reuníamos en familia, veíamos las novelas, veíamos capítulos que a lo mejor nos gustaban de espectáculo, de música y realmente siempre apoyando a la televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Y listo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video